Señorita Pamila, muy buenos días. Agradecer a su emisora por permitirme salir al aire. Y aprovecho esta oportunidad de saludarlo también a mis residentes de Pachas que se encuentran en Uquegua. Y por qué no también saludarlo a todos los autoridades de nuestra región y a nivel nacional también. Aquí en Pachas, anoche se han reunido mi comunidad, 100% hombres y mujeres y niños en la plaza de armas. Con el motivo de escuchar la información de nuestro alcalde de Chocata. Por la semana pasada estaba en Capital de Lima en busca del financiamiento del proyecto aprobado que tenemos, señorita. Ya, esta reunión, ¿quién la ha convocado, señor Julián? Bueno, por el término de los autoridades que representamos, siempre no estamos junto con nuestra comunidad. La comunidad se ha convocado por ambos, de los autoridades y a la comunidad y a la comunidad con sus autoridades. ¿Quién no va a querer saber, no, a la gestión de nuestras autoridades, no? Entonces, lo más primordial es, pues, no, preocupante, este cuatro años por la contaminación de la empresa Rontane, a nuestro río Coralaque, que nos daba vida. Ese es el motivo para reunirse, ya que estamos ya casi medio mes del año. No hay nada de, ¿qué le digo? No hay nada de obras, tampoco remediamiento de esta mina que nos ha contaminado. No hay solución. Bueno, lo que aquí preocupa, señor Julián, es que ustedes, por mucho tiempo, están esperando que llegue la remediación, ¿no? ¿Cuántos años han pasado desde que este río está a color mostaza? Mire usted, este sufrimiento de pachas, conoce a nivel nacional, son siete años, son siete años que nos está contaminando ya totalmente, ya lo ha matado la agricultura, los peces del río, los aves del río, y por el aire también, ¿no? Y ya, por todo lado, por todo lado nos ha fracasado esta mina irresponsable. La salud, la educación, de repente quizás este centro poblado recién es creado, podría tener avance con mi autoridad. Toda esta contaminación nos ha dado, pues, no, un atraso, y ahí también hemos tenido estas pandemias. La verdad, el pueblo de pachas está, pues, no, ¿qué le digo? Sufriendo como ningún pueblito de nuestra región. Bueno, ¿cómo están subsistiendo en este momento, señor Julián? Ustedes no pueden tomar esa agua. Por emergencia, ¿les están entregando agua envasada? ¿Quiénes están a cargo de esa entrega? Y los pobladores, sobre todo, ¿qué dicen, no? De esta desatención. Mira, la atención es cero, cero para mí. Aunque hay compromisos, nuestro alcalde de Chojata, creo que tiene conocimiento más que yo, más allegado a los autoridades de la región. De la región también hay unos dirigentes, que le digo, representantes, también se han comprometido cómo subsistir del agua para los animales, porque el pueblo está en un sitio, de un sitio a la chatra, es un kilómetro, dos kilómetros, cinco kilómetros diario, para cargar el agua en lomo para los animales, ya es incansable. Por eso, quizás anoche la gente se le ha rebalsado y quizás ha habido unos pequeños, ¿qué le digo?, unas actuaciones que nunca, no se ha escuchado, nunca no se ha visto aquí en el pueblo. Es verdad, no. Por otro lado, tienen razón, ¿no?, de actuar en esa manera para que reflexionemos los autoridades, porque los autoridades creo que debemos ser responsables, ¿no?, para nuestro pueblo. Entiendo por ese lado, ¿no?, a mi gente, y por otro lado también, ¿no?, quizás este es por la culpa de nuestras autoridades, que no nos ha escuchado ni en el capital de Lima, ni en el gobierno regional, ni en el alcalde provincial, de repente quizás no nos, netamente de esa contaminación no nos visita. Entonces es un caos, ¿no?, entonces hasta mi autoridad, y esto ya, ¿qué tal qué le digo para que me vaya de este pueblo?, porque no he hecho nada. Entonces creo que no, la verdad, este es para mí una historia, en el pueblo que ha pasado anoche, y ojalá que nos esté escuchando, y creo que últimamente hemos escuchado la información del señor alcalde, de la semana pasada no ha habido nada de resultado, pero sí ayer personalmente llegó y nos informó de que en últimos minutos lo llamaron, dice, de PCI, y de otras entidades, de Ministerio de Agricultura, de otros, que podría haber probable para este viernes, o vaya para fecha 25. Ojalá, ojalá, Dios que nos ilumine, y con eso quizás podamos aleviar nuestra agricultura y recuperar nuestros productos y nuestros ganados. Caso contrario, pues, fecha 25, algún promesa no más habría, o un diálogo habría, nosotros nos retiramos, y luego estamos en la puerta, y en la puerta, y ahora vamos a viajar nosotros antesitos ya, un equipo de todas las autoridades a escuchar cómo va a haber el avance ese día, y caso que va a haber probabilidades de dotarnos la primera partida, no puedo decir, no sé, 10 millones o 13 millones, no sé, podría ser, ¿no?, un alivio. Caso contrario, nosotros a instante vamos a estar, el pueblo está al escucha, ¿no?, ya estamos organizándonos ya para salir de Pachas, la población, ya, pues, no hacia Moquegua, si no hay esos resultados. Y de esa forma estamos organizándonos aquí, señorita Camila. Bueno, es increíble, ¿no?, la empresa Aruntani ha contaminado toda esta zona, y aún así hay otras empresas mineras que quieren ingresar en este lugar, cerca a este lugar. Ahora, teniendo ustedes la experiencia que ya han vivido con Aruntani, ¿qué le diría a ustedes a sus hermanos de Titire, que están dándole, digamos, la venia para que inicie el estudio de impacto ambiental de la mina Cati? Primeramente, saludo a los hermanos de Aruntani, de Titire y Samire. Creo que ayer, anteayer, ¿no?, he escuchado una versión de que ellos ya más o menos están aliviados con Titire y Samire con 25 millones, y Aruntani con 5 millones. No sé si con eso ellos están satisfechos, porque la plata es plata, tiene su acabado. Entonces, yo creo que yo no estaría, ¿no?, ¿qué le puedo decir compartiendo esa propuesta o esa designación que ellos se van a callarse con eso? Entonces, nosotros aquí, de la población de Río Coralaque, Río Abajo, tantos distritos de Sanchecerro o Mate, contaminados por la mina Aruntani, y queriendo continuar ya, dado el orden de los autoridades pertenentes a la mina Cate 1 o Cate 2, lamentable, nosotros no lo vamos a proceder. Nosotros no vamos a aceptar de que sea así. Hasta eso, creo que vamos a seguir continuando en la lucha. Bueno, es importante escucharlo después de que ya ustedes se han reunido el día de ayer. Tenemos aquí un video de esa reunión que ustedes han sostenido el día de ayer. Vamos a escuchar un poquito, ¿no?, esta reunión en horas de la noche. ¡Si no hay solución, no vuelve a hacer justicia! ¡Si no hay solución, no vuelve a hacer justicia! ¡Por culpa del gobierno, el pueblo en las calles! ¡Por culpa del gobierno, el pueblo en las calles! ¡Por culpa del gobierno, el pueblo en las calles! De esta manera, se hacen presentes, ¿no?, los pobladores de Chojata. El día de ayer estábamos observando estas imágenes, se han reunido muy preocupados por lo que está sucediendo allá y que no hay interés, no se agilizan los procedimientos para que haya esta remediación y que tampoco hay comunicación. Entiendo de que el alcalde de Chojata, por ejemplo, explicaba que la empresa AMSAC se ha instalado, creo que, y convive en el mismo campamento donde está Baruntani, ¿no? Entonces, estas cosas traen desconfianza, señor Julián. Sí, antes, quiero solicitar la actuación de que ahorita estamos escuchando, ¿no?, con esa voz, es en el pueblo de Pachas. Todos somos contaminados por esas minas Pachas. Claro, por derecho se puede mencionar el distrito de Chojata, ¿no?, pero también por eso, también nuestros hermanos de Chojata, Coroice, un poco también no nos distingue. Nosotros somos que hemos sufrido, ojalá, no, en el ámbito de Chojata que no suceda estos casos, eso nosotros pensamos siempre junto con ellos, pero ellos un poco también nos marginan, entonces. En Pachas, lo que hemos actuado ayer anoche. Sí, en el acta que ustedes han firmado ayer, dice, en el local comunal del centro poblado Santiago de Pachas, distrito de Chojata, provincia general de Sanchez Cerro, región Moquegua, se reunieron las autoridades del centro poblado, miembros de la comunidad campesina de Pachas, autoridades del distrito de Chojata y del centro poblado de San Miguel de Coroice, con la finalidad de tratar la problemática del financiamiento del proyecto creación de línea de conducción del sistema hidráulico para riego agrícola en el centro poblado de Pachas, distrito de Chojata, provincia general de Sanchez Cerro, por lo que siendo las siete de la noche del día dieciséis de mayo, se instala la presente reunión, ¿no? Ustedes ahí en la agenda pusieron la realización de una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Moquegua y realización de una huelga, ¿no? Entonces, estos acuerdos ya se han dado el día de ayer, han firmado usted como Julián Coaguila Ramos, como alcalde de Pachas, asimismo, han firmado también Hilario Ramos, presidente de Regantes de Pachas, Santiago de Pachas, Santos Mamani, entre otras personalidades, Genaro Ramos, Paredes, Daniel Paredes, todos han firmado este documento, quiere decir que, además de todos los presentes han firmado este acta, se van a una medida de fuerza.